La verdad que yo supe que iba a alcanzar todos mis sueños Era un muchachito insoportable, nunca le he hecho caso a los dueños Nah, no fue necesario Yo siempre decido el líder natural, listo para todo como un general Soy un mazo, te voy a liberar Te juro que bien forrado los paquetes van There's nothing but gas Ya sabes que solo estoy fumando sasa If it's some loads and I gotta pass I'm sending loads and they sending cash but not in that order Tengo una mami en LA and she hold on the trap while I slide across the border Ey, una gatita linda Pero como K9 esa tipo es muy fiel Ese culito lindo está a otro nivel Saco de los babies so I know it's real But we keep it in order You know I got ops in and out the cell Hablamos con cops,is we would never tell If u gone it's the gang then u riding in Hell But now Billones de la calle me quito de la calle me quito Billones de la calle me quito Lo puede imaginar y lo necesito Billones de la calle me quito De la calle me quito Billones de la calle me quito Billones de la calle me quito Billones de la calle me quito Un poco más rico hasta que a la entrega Bεται real? Ninguna Games no caga Bitches love Pepsi por mi le llega Se quita toda la ropa como la de la prega Exótica como la marica en fumo Prendo el bron y la mente despega Soy mezclado como este trago y el humo Medio cubano como una guayabera Un billón es de la calle me quito Dame toda la plata como el de Jochito Tengo el producto así que el mamamel Esta bellaquita tiene lo que necesito Échate pa' acá que merezco un besito Un billón es de la calle me quito Poniendo presión eso es un hábito Lo voy a imaginar y lo necesito Un billón es de la calle me quito De la calle me quito Un billón es de la calle me quito Lo voy a imaginar y lo necesito Un billón es de la calle me quito De la calle me quito Un billón es de la calle me quito Un billón es de la calle me quito Cállame, 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 quito Cállame, 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 quito ¡Suscríbete al canal!